Música Así es, bueno, lo comentaba hace un momento, Ciudad Fernández tiene pues como cultura nuestras fiestas religiosas, patronales, que en cada una de ellas se hacen cabalgatas y entradas de cera, y el día de hoy, 14 de mayo, quisimos hacer la concentración de todos esos cabalgantes, de esa gente de a caballo que tradicionalmente hace a lo largo del año, entonces nos estamos reuniendo haciendo una sola cabalgata, haciendo mención de todas las comunidades de Ciudad Fernández para hacer resaltar nuestro municipio, que la gente de todo el país conozca Ciudad Fernández, que sepa que existe Ciudad Fernández, que en la zona media hay gente de todo lo que es Ciudad Fernández, y que tenemos muchas actividades artísticas, culturales, y que también tenemos muchos atractivos turísticos, por lo tanto, los invitamos a Ciudad Fernández, que es tierra de gente buena, con rumbo al progreso. Ciudad Fernández Gracias 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 completa, más allá de todas las noticias que escuchamos a diario de políticos, de delincuencia, de situaciones como esas, gracias a gente como nuestro anfitrión, nos permite seguir mostrando que hay un cariz distinto, que también existe este México alegre, este México dispuesto a trabajar, este México entregado y comprometido con su sociedad y con su país. Así es, Urepe Chababajeño de Celaya, Guanajuato, le agradezco. Música 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 colaboradores y compañeros de trabajo también es bueno si la verdad que son buenos momentos de convivencia, de conocer, de compartir espacios con los amigos la verdad que reconocer el trabajo porque también es fácil hacer un evento de este tipo y bueno, la invitación a todos los demás municipios para que nos inviten y ahí estaremos claro, también es una buena terapia para para salud mental la pretita caripera nacida en el carrizal quiere montarse en la fiera, le dice en el judicial ponte listo mi buen picho la prieta del carrizal te quiere quitar los chichos con tu toro el judicial haciendo muy buena monta luce buena chaparea carga muy buena después la pretita caripera es buena pa' jinetiar a todos nos lo respeta le carga ganar saltecas de la reina de la fiesta la pretita caripera la pretita caripera luce mucho en catedral con bonito jaripeo de lienzo de mar es picadero para calentar los animales para que tengan un buen desempeño a la hora de que ande uno arriba de ellos si claro les ayuda a que no les den los cólicos una de las partes fundamentales es trabajarlos antes de la comida hay que darles buena comida y el trabajo que uno les da antes de que empiece uno a una cabalgata si es mucho el camino a recorrer pero también depende del trabajo que uno les de si es tan nervioso porque apenas le empecé ahorita a darle picadero para los cabalos de abajar del que volque es un caballo coaprician y este hay algo de bailecito este vale a ver que tal que tal resulta Eloy Méndez 2017 quiero hacer mención que esto no hubiera sido posible sin la gestión el interés y el apoyo que nos está brindando el licenciado Guillermo Mendieta Méndez con la intención de rescatar la cultura de a caballo en nuestro bonito ciudad así también nuestro invitado especial del día de hoy tenemos el honor de recibir y de compartir con él las riquezas de nuestro bonito ciudad Fernández con Toño Aldeco del programa abridón de banda Max para quien pedimos un fuerte aplauso le cedo el micrófono a nuestro presidente municipal el licenciado Guillermo Mendieta Méndez que nos dirigirá unas palabras aquí sean bienvenidos a Ciudad Fernández tierra de gente buena con rumbo al progreso el día de hoy quiero agradecer a las personalidades que me acompañan aquí en el presidio agradecer a nuestro amigo Antonio Aldeco que está con nosotros que le pedimos de favor nos acompañara en esta cabalgata que queremos que se haga tradicional que es esta primera vez que estamos realizando esta cabalgata estamos reuniendo a la mayor parte de las comunidades de Ciudad Fernández porque queremos hacer esto una tradición cada comunidad realiza entradas de cera cabalgatas en todos los barrios y en todas las comunidades de Ciudad Fernández y el día de hoy estamos invitando a esas cofradías a esas comunidades a esos barrios que se concentraran aquí en Ciudad Fernández para hacer un recorrido por nuestro municipio y vamos a hacerlo en la área de la Ribera Fernandense pues para conocer nuestras comunidades conocer que las personas de otras partes de nuestro estado y también de nuestro país conozcan estas tradiciones conozcan nuestras comunidades y sobre todo que sepan que en Ciudad Fernández hay muchas cosas que conocer Ciudad Fernández es una zona conurbada con el municipio de Río Verde somos la puerta de la Huasteca y somos aquí la zona media donde tenemos una infinidad de atractivos turísticos naturales que podemos venir a conocer bienvenidos todos los cabalgantes que vienen de otros municipios de otros estados que afortunadamente sabemos que hay división de caballos bailadores que todo esto va a ser en beneficio de nuestro municipio pero sin duda las cuestiones económicas van a ser en beneficio del DIF municipal para unas buenas causas queremos que el municipio de Ciudad Fernández sea conocido y que este tipo reciban un cordial abrazo un agradecimiento como bien dijo mi anfitrión por acompañarnos a esta gran cabalgata que siembra la semilla de una gran historia de un idilio importante entre esta región y el caballo y sobre todo con lo que ha sido y se ha convertido en el fenómeno social de los últimos tiempos la cabalgata el día de ayer a más de dos mil kilómetros de aquí llevamos a cabo otra cabalgata más o menos a estas horas en Chilón Chiaplas enclavado en la sierra Chiapaneca allá sin embargo con otra interpretación otro acento otros modos otra forma de comer veo los mismos rostros que aquí el hombre de campo el hombre de a caballo el hombre honesto el hombre trabajador se interpreta a través de este tipo de actividades y es gracias a ustedes el que a través de un programa de televisión como el que hoy vamos a estar grabando somos testigos y damos testimonio de lo que sigue sucediendo en nuestro país del mexicano que sigue existiendo seguimos siendo el prototipo del verdadero mexicano este hombre entregado a su familia a sus amigos a sus fiestas a su trabajo y a su tierra amigos todos ustedes les deseo que tengan un muy placentero recorrido quiero anticipar este sincero agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan a todos los organizadores a las asociaciones de cabalgantes a los charros que nos hacen el favor de acompañarnos también sé que hoy había un evento charro importante y muchos de ellos prefirieron acompañarnos aquí lo cual aplaudo y agradezco y que estoy seguro su experiencia va a ser de gran ayuda para el funcionamiento de esta cabalgata pero muy en particular a nuestro anfitrión el señor Don Guillermo muchísimas gracias por confiar en nosotros gracias por abrir los espacios en donde todos estos hombres y mujeres sean protagonistas de su fiesta y de su momento a todos los cabalgantes en mi carácter de caporal de la Federación Nacional de Cabalgantes México a Caballo quiero desearles que les vaya muy bien y sin embargo me gustaría decirles porque muchos de ustedes es la prioridad que participan en una cabalgata que la cabalgata es 100% segura que el montar un caballo es 100% seguro que nada nos va a pasar estaría yo mintiéndoles la realidad como decimos en mi tierra hombre a caballo tumba abierta existe un riesgo por lo cual quiero pedirles a todos ustedes a nombre del mayorazgo de la Federación guardemos la compostura en la medida de lo posible es la primera vez que se lleva una cabalgata con esta magnitud requerimos observar ciertas reglas como para que esto siga incrementándose y minimicemos los riesgos que también nos permita vivir una experiencia inolvidable por lo tanto no va a permitir no va a permitir hacer ciertas indicaciones pedirles por favor a los señores de la banda vayan tomando sus lugares a los señores de las calandrias también vayan tomando sus lugares invitar a los familiares de los cabalgantes haciéndoles una muy sincera y cruda observación el principal peligro que corre el cabalgante es su familiar al meterse entre la cabalgata con su camioneta y con sus coches por lo cual les pido si quieren ver ustedes a los cabalgantes váyanse alienzo charro váyanse adelantando allá nos vemos por lo pronto les pido el favor abramos un espacio para que ya la banda vaya tomando sus lugares las calandrias también nos vayamos alistando y a pasar un muy momento un momento muy bonito y muy divertido para todos señor Don Guillermo como cabalgantes en este momento tan particular y a todas las autoridades no tenemos más que ofrecerle más que un muy humilde aplauso con todo nuestro cariño que hoy los venida señores y a divertirlos mucho y a pasárnosla muy bien ánimo y a nosotros y a nosotros nos vemos en este momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los pechamos. Gracias. Los pechamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿ bienvenidos? Y yo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo soy un hombre que me ha dado un hombre que me ha dado un hombre que me ha dado un hombre ¡Gracias! 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 Espíramo con un fuerte aplauso para que sientan el calor de Ciudad Fernández, claro que sí. ¡Felicidades! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sóquete! 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 ¡Claro que sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!